La Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán comenzó este lunes su nuevo curso 2024-2025. En esta ocasión cuenta con más de un centenar de alumnas de distintas edades y con muchas ganas de aprender este baile típico andaluz. La edil de participación ciudadana Rocío Fernández, junto al Teniente de Alcalde de Juventud David Ramos, asistieron al inicio del curso para apoyar la labor que realiza esta entidad en el municipio. Hoy estamos en la Asociación de Baile Flamenco Vanessa Orrán, dando comienzo al inicio del curso escolar, donde la profesora nos comenta que tiene más de un centenar de niñas y niños matriculados en sus clases. Estamos aquí porque esta asociación promueve el tejido asociativo del municipio, está dispuesta siempre a colaborar tanto con el ayuntamiento como con cualquier asociación y estamos apoyando su gran labor para el pueblo.